María Telesila Fernández, viuda de Aro, es una galpampina que reside en el Distrito del Porvenir y que acaba de cumplir 103 años de vida y de esta forma ingresa al CELEC, pero reducido grupo de las personas que superan el siglo de existencia. ¿En qué mes nació? En el mes 1913, el 15 de julio, a las 12 del día. El secreto para vivir tantos años es, según María Fernández, consumir comida saludable y trabajar en el campo. Yo tengo mis 103 años y me encuentro todavía muy feliz para vivir con mis hijos que me acompañan. Mi vida, perdí mis dos hijos y he perdido mi nieto. A pesar de sus 103 años, esta longeva mujer es bastante lúcida y se moviliza por su propia cuenta al interior de su vivienda. Su familia nos contó que tres veces por semana toma una cerveza negra. María Fernández es la matriarca de una extensa familia que consta de siete hijos, 36 nietos, 46 bisnietos y 8 tataranietos.